Nos hemos visto unas cuantas veces a lo largo de la vida, no lo frecuentaba asiduamente, pero nos respetábamos muchísimo y realmente creo que era un gran dibujante con un estilo personal y además en una época gravitó mucho como profesor y creo que cada uno llena un espacio y él llenaba un espacio importante. Sin dudas, aparte de él con sus dibujos y con su ironía, tenía opinión política fuerte, ¿no? Sí, muy fuerte. A veces yo no compartía mucho a veces su punto de vista político, pero lo hacía muy bien.